La opción de vestir ropa usada en estos días festivos se ha hecho más popular entre algunos nicaragüenses por ser una alternativa mucho más económica de acuerdo a los comerciantes de estas prendas de vestir, pues aseguran que la demanda ha sido excelente en estas últimas semanas del año. En relación a los costos, los precios van desde los 20 Córdobas a más dependiendo la calidad y la talla. Los comerciantes aseguran que sus ventas se han mantenido dinámicas porque los precios no han variado respecto al año pasado. Pues ahorita desde los más bajos hasta los más top, que por lo menos una camiseta de 20 hasta una camiseta de 150. Igual tenemos pantalones de vestir desde 70 hasta 220, ya entonces, pero te estamos ofreciendo a como hay calidad menos, hay una buena calidad. Entonces, por lo general la gente busca así pantalones de vestir para trabajo, otros que buscan para oficina, entonces así los clasificamos. A pesar de que el año 2023 ya se encuentra a punto de finalizar, estos negocios continúan recibiendo clientela que llega no solo para adquirir prendas para su uso, sino también para revenderlas. Carlos Miguel Arquijo, Voz TV Voz TV Voz TV